Música Buenos días amigas, estamos haciendo un experimento con Leo A ver qué decide tomarse, si va a tomar Kool-Aid, leche o leche con chocolate Ahí está mi mamá, say good morning amigas No presures Leo, no presures Música Agárralo Dale chiquita Para poder mirar tus ojos y tu respeta El muro El muro Aliv lö No son El muro Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aprovechan lo que están comiendo Estamos acá en Grass Valley Saludos a toda la gente de Grass Valley Muy bien A ver, cámbiale la hoja Cámbiale la hoja así Así Muy bien Dice Hungry puppies love to find new things Muy bien Puppies love to play and shoot Tuck, tuck Tuck, tuck Muy bien And then they get tired and fall fast asleep Good night Love you Tuck, tuck Chomp, chomp, chomp Puppies are cuddly Woof, woof Muy bien Ahora Hungry puppies love to eat Chomp, chomp, chomp Muy bien Ahora Freesky puppies play Freesky puppies shoot Tuck, tuck Tuck, tuck Tuck, tuck Tuck Muy bien A ver, ahora Tuck 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 Puppies with wet noses like to find new things Muy bien Si tú piensas que me has roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y es que ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta Pero que sea desértica Oh sí Desértica Pero que sea desértica Oh sí Desértica Así si la riego o no No me preocupo Porque va a estar muy bien Así si la riego o no Ya no me apuro como la regué contigo Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estabas recogida Y si es que otro se anima Pues fuera suerte A ver si nos espina Y te pareces tanto Oh 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 A una enredadera Que en cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con tus ramitas Que se enredan donde quiera Y entre tanto randerío Ya te apodaron Ya te apodaron La ranera Y de nuevo contigo Los príncipes El pacífico Que tal, que tal se siente corazón Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin te la cobraron 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 Yo más, más, más quiero Oh 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 A una enredadera Que en cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con tus ramitas Que se enredan donde quiera Y entre tanto randerío Ya te apodaron La ramera Pero que sea desértica Oh sí Desértica Pero que sea desértica Oh sí Desértica Pero que sea desértica Oh sí Desértica Que si entre no renuncies Para mí Vuelo más bello Pero que sea desértica Oh sí Desértica Pero que sea desértica Y ya está de irnos Así terminamos el día Bien ensuciados Vean, aquí está el sol A ver pues Chido Está la obra ahí atrás Son sus departamentos Se están haciendo Bueno, amigas Ya terminé Ya no me falta Bañar a Leo Ahora descansó mi mamá Así que ella está Haciendo a comer Yo voy a bañar a Leo Y me voy a bañar Yo también Este, pero voy a echar Una cobija Que bonito Leo Aquí en En un balde Con jabón Para meterlo en la tina Deja ahí Pa, deja ahí Este, déjenme ir por jabón No me vayan a copiar No me vayan a copiar Mi look Ya terminé Amigas Este, ahorita me voy a meter A bañar Ya bañé a Leo Ya lo cambié Lo peiné Esperando a Ángel Ahorita que llegue También lo voy a meter A bañar Este Mi mamá está haciendo De comer ahora Porque no trabajo Estamos esperando Que Pollo traiga unos chiles Ángel Ven a mi León Ven pa Pero si amigas Me voy a dar un Regaderazo Ya comí Con la toalla En la cabeza Y todo Este Miren mi ceja Ahí la llevo Miren, miren O sea De tener la peluna De aquí Este Pues sí Ya Me bañé Me siento Como la cara Como quemada No sé Colorada No sé Este Pues sí Ya nomás estoy En el cuarto Este Le quería dar Muchas gracias A toda la nueva La nueva gente Que se ha suscrito Al canal Muchas gracias Espero que sea De su agrado Qué bueno que se suscribieron Si bloguean O hacen videos También Díganme Yo me paso Con gusto A su canal Para Suscribirme También Pero sí Les agradezco Mucho Su suscripción Y sus comentarios Gracias a todas Las que Cada que subo Me comentan Este Yo las considero Mis amigas Pues ya nada Y nadie Te podrá sacar Ya es muy tarde Para la Cordura Para decirte No Mañana O sea Hoy Para ustedes Les quiero hacer Un cover Un cover A ver De qué canción Este Se me Segura Que estoy bien Colorada De la cara No sé por qué ¿Eda? ¿Se les hace? Si no Si no me Ibas a amar Si no Me Ibas a amar Para Que me Hiciste Tuya Me despido De ustedes Ya me voy a A dormir Están dormidos Todos Este Nomás que vine Por Conflakes Este Nomás que me Quería despedir Para que Los últimos Dos vlogs No me He despedido Creo Así que Me vine A despedir Este Mañana Les quiero Grabar Una canción Porque tengo Ganas De cantarles Y también Hacer A ver Si hago un tag O algo así Muchas gracias Por ver Yo sé que Pues No estuvo divertido El vlog Pero pues Todo el mundo Muchas gracias Por su tiempo Por sus likes Por sus comentarios Y por su Suscripción A toda la gente Nueva Bienvenidos Este Les juro que No todos los días Están aburridos Los vlogs Lo juro Lo juro Este Pero bueno Muy buenas noches Amigas Y amigos Nos vemos mañana Bye bye Parecen que están Chuecos los lentes